Para la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, pues les envío un saludo, yo soy yo fray Vladimir Luna, soy el director, el coordinador de las áreas temáticas de software libre y desarrolladores en la Campus Party y estamos aquí donde todo ocurre, donde la magia sucede y dentro de dos meses esperamos verlos por allá, es muy chévere saber que están tan interesados y va a ser un encuentro bastante, bastante bueno. Salud.